¿Y cómo se dio lo de los corridos tumbados? ¿Cuándo te aventaste o dijiste me la fleto? ¿A la gente le gustó? ¿Cómo te fue con eso? Pues el primer corrido tumbado lo hice adentro de la cárcel, que fue la orden, el primero que saqué cuando salí. Entonces, cuando salí yo no le dije a nadie que salí y esperé para grabar el video, como ocho días pasaron. Entonces, yo salgo el 28 de abril, pero el video sale como en marzo, o sea, unos días después. Y pues grabamos el video con unos hermanos que se llaman Grupo Respaldo, que son de los Mochi Sinaloa. Y ahí pues ellos viajaron hasta Parral, grabamos el video en un rancho de un amigo y pues nos la fletamos. Fue G-Lo desde Nayarit para grabar ahí. Y vinieron bastantes amigos que yo pude hablarles que tenían que ver con la grabación del video. Y pues después de ahí empezamos a hacer un par de corridos tumbados, no muchos, yo creo que ya pasó mi época de eso. Pero pues si sale otro. ¿Y cómo te sentiste con ese ritmo? No, a mí me gusta pues, a mí me gusta bastante, pero como que ya está pasando, ¿me entiendes? Entonces, como que no sé, o al menos la forma en la que lo estábamos haciendo ya está pasando. Porque es lo mismo que te decía, la gente secular siempre va más adelante que nosotros. Entonces, cuando lo que para nosotros era apenas está surgiendo acá, cuando ellos ya estaban en otro ritmo acá, montados. Por eso decía que en sí, la esencia tuya recae en el mensaje, en el texto. Porque dices, a lo mejor ahorita está el corrido tumbado y mañana o el otro año, quién sabe, vaya a salir un nuevo ritmo electrónico o va a ser de moda. Y a lo mejor va a ser la canción electrónica, pero con el texto cristiano que es la esencia o para Dios o dando el mensaje, ¿no? Así es, aunque yo creo que tengo la capacidad para crear algo, o sea, yo creo que sí tengo una capacidad para hacerlo, pero es difícil, o sea, tiene que haber demasiada inspiración. Sí, me llamó mucho la atención los videos que salían cuando tú estabas en la cárcel. ¿Dejabas a alguien encargado? ¿Quién te ayudó? ¿Lo subían cada mes? ¿Nada más te pasaban las estadísticas que van bien chidos los videos? ¿O de dónde salió la idea de que otras personas en sí representaran tu voz? Pues en la cárcel yo no tuve la oportunidad de ver nada, o sea, no tuve la oportunidad de saber si iba bien, si iba mal. No tuve la oportunidad ni siquiera que me llegara la placa porque estando en la cárcel pasé los 100 mil suscriptores y tuve que pedir la placa cuando salí. Cuando salí ya tenía 230 mil suscriptores, o sea, ya la placa ya me la hubieran dado desde hace mucho, pero pues no la pude recibir. No sabía cómo quedaban las canciones, obviamente, y ni los videos, entonces al final pues yo solamente dejé de legado a alguien que me ayudara y que me estuviera... Yo les dije, ¿saben qué? Me gustaría que saliera mi hermano con una máscara, pues no siempre podía salir mi hermano.